Bienvenido a nuestra lección de educación cívica para el examen de ciudadanía. En este video, aprenderás sobre las 100 preguntas y respuestas oficiales sobre educación cívica en orden aleatorio. Como solicitante de naturalización, debe saber que el día de su entrevista, un oficial de USCIS le hará hasta 10 preguntas. Debe responder correctamente 6 preguntas para aprobar el examen de educación cívica. De el nombre de su representante a nivel nacional. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Bueno, estas son algunas de las preguntas que muchos solicitantes fallan en su examen de ciudadanía, porque no saben cómo encontrar la respuesta correcta. Le mostraremos cómo responder estas preguntas importantes más adelante en este video, así que asegúrese de mirarlo hasta el final. Ahora, comencemos con las preguntas de civismo. ¿Cómo se llama el himno nacional? The Star Spangled Banner Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? El 15 de abril. ¿Quién fue el primer presidente? George Washington. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Debido a los impuestos altos, impuestos sin representación. El ejército británico estaba en sus casas, alojándose, acuartelándose. Porque no tenían gobierno propio. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? ¿Africanos? Gente de África. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La Carta de Derechos. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? El movimiento de derechos civiles. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? Cuatro. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? ¿Qué hace la rama judicial? ¿Revisa las leyes? ¿Explica las leyes? ¿Resuelve disputas, desacuerdos? ¿Decide si una ley va en contra de la Constitución? ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. Diplomático americano. El miembro de mayor edad de la Convención Constitucional. Primer director general de Correos de Estados Unidos. Autor de Poor Richard's Almanac. Almanaque del pobre Richard. Fundó las primeras bibliotecas gratuitas. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Imprimir dinero. Declarar la guerra. Crear un ejército. Suscribir tratados. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? A la edad de 18 años. Entre los 18 y los 26 años de edad. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? 435. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? A todas las personas del Estado. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? El Océano Pacífico. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? La respuesta depende de dónde reside el solicitante. Los residentes del Distrito de Columbia deben decir, no tenemos gobernador. Le mostraremos cómo encontrar el nombre de su actual gobernador en la segunda parte de este video. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? George Washington. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos civiles. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. La respuesta depende de dónde reside el solicitante. Los residentes del Distrito de Columbia y los territorios de los Estados Unidos deberán contestar que DC, o territorio en donde vive el solicitante, no cuenta con senadores a nivel nacional. Le mostraremos cómo encontrar el nombre de sus senadores más adelante en el video. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La guerra de 1812. La guerra entre México y los Estados Unidos. La guerra civil. La guerra hispano-estadounidense, hispano-americana. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. De el nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas variarán. Los residentes de territorios con delegados no votantes o los comisionados residentes pueden decir el nombre de dicho delegado o comisionado. Una respuesta que indica que el territorio no tiene representantes votantes en el Congreso también es aceptable. Le mostraremos cómo encontrar a su representante actual de Estados Unidos más adelante en el video. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Japón, Alemania e Italia. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? Votar, afiliarse a un partido político, ayudar en una campaña, unirse a un grupo cívico, unirse a un grupo comunitario, compartir su opinión acerca de un asunto con un oficial electo, llamar a los senadores y representantes, apoyar u oponerse públicamente a un asunto o política, postularse a un cargo político, enviar una carta o mensaje a un periódico. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? El océano Atlántico. Las primeras tres palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? Nosotros el pueblo. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? ¿Por qué hay una estrella por cada estado? ¿Por qué cada estrella representa un estado? ¿Por qué hay 50 estados? ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? ¿Para qué hay 50 estados? Renunciar a la lealtad a otros países. ¿Defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos? ¿Obedecer las leyes de los Estados Unidos? ¿Prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, de ser necesario? ¿Prestar servicio a realizar trabajo importante para la nación, de ser necesario? ¿Ser leal a los Estados Unidos? Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar. El impuesto para acudir a las urnas o poll tax en inglés. Cualquier ciudadano puede votar. Tanto mujeres como hombres pueden votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. La Primera Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Corea. La Guerra de Vietnam. La Guerra del Golfo Pérsico. De el nombre de un territorio de los Estados Unidos. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. La Guerra entre los Estados. ¿Qué hace la Constitución? Establece el gobierno. Define el gobierno. Protege los derechos básicos de los ciudadanos estadounidenses. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? Liberó a los esclavos. Proclamación de la emancipación. Salvó o preservó la unión. Presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de sus autores. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? Mencione un estado que tiene frontera con México. California, Arizona, Nuevo México, Texas. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. ¿Quién crea las leyes federales? El Congreso. El Senado y la Cámara de Representantes. La Legislatura, Nacional o de los Estados Unidos. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? Dieciocho años en adelante. ¿Cuál es la razón por la que los colonos vinieron a América? ¿En qué guerra participó? Libertad, libertad política, libertad religiosa, libertad religiosa, oportunidad económica, para practicar su religión, para huir de la persecución. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Segunda Guerra Mundial ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? El presidente ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? El puerto de Nueva York Liberty Island Otras respuestas aceptables son Nueva Jersey Cerca de la ciudad de Nueva York Y el río Hudson ¿En qué consiste la libertad de religión? Se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente Mencione un problema que condujo a la guerra civil Esclavitud Razones económicas Derechos de los Estados ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión Libertad de la palabra Libertad de reunión Libertad para peticionar al gobierno Libertad de religión Derecho a portar armas Si tanto el presidente como el vicepresidente Ya no pueden cumplir sus funciones ¿Quién se convierte en presidente? El presidente de la Cámara de Representantes ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos Antes de la llegada de los europeos? ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos? Indios americanos Nativos americanos ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? Liberó a los esclavos Liberó a los esclavos de la confederación Liberó a los esclavos de los estados de la confederación Liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur Mencione dos días feriados nacionales De los Estados Unidos El día de año nuevo El día de Martin Luther King Jr. El día de los presidentes El día de la recordación El día de la independencia El día del trabajo El día de la raza Cristóbal Colón El día de los veteranos El día de acción de gracias El día de navidad Había trece estados originales Nombre tres Nueva Hampshire Massachusetts Rhode Island Connecticut Nueva York Nueva Jersey Pennsylvania Delaware Maryland Virginia Carolina del Norte Carolina del Sur Georgia ¿Cuál es una responsabilidad Que corresponde solo a los ciudadanos De los Estados Unidos? Prestar servicio en un jurado Votar en una elección federal Mencione uno de los dos ríos más largos En los Estados Unidos El río Missouri El río Mississippi ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura Secretario de Comercio Secretario de Defensa Secretario de Educación Secretario de Energía Secretario de Salud y Servicios Humanos Secretario de Seguridad Nacional Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano Secretario del Interior Secretario del Trabajo Secretario de Estado Secretario de Transporte Secretario del Tesoro Secretario de Asuntos de los Veteranos Mencione un estado que tiene frontera con Canadá Maine Nueva Hampshire Vermont Nueva York Pensilvania Ohio Michigan Minnesota Dakota del Norte Montana Idaho Washington Alaska ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? Dos Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? Comunismo ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? Woodrow Wilson ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? 27 Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos Cherokee Navajo Siu Chippewa Choctaw Pueblo Apache Iriquois Creek Blackfeet Seminole Cheyenne Arawak Shawnee Mohegan Huron Oneida Lakota Crow Teton Hopi Inuit ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? El 4 de julio ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? Demócrata y republicano ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer sólo los ciudadanos de los Estados Unidos? ¿Votar en una elección federal? Postularse a un cargo político federal ¿Qué hizo la declaración de independencia? Anunció nuestra independencia de Gran Bretaña Declaró nuestra independencia de Gran Bretaña Dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? Pledge of Allegiance A los Estados Unidos A la bandera ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? Cien ¿Cuándo fue redactada la Constitución? 1787 ¿Cuándo fue adoptada la declaración de independencia? El 4 de julio de 1776 ¿Por qué tienen algunos Estados más representantes que otros? Debido a la población del Estado Debido a que tienen más gente Debido a que algunos Estados tienen más gente De acuerdo a nuestra Constitución Algunos poderes pertenecen a los Estados ¿Cuál es un poder de los Estados? Proveer escuelas y educación Proveer protección Policía Proveer seguridad Cuerpos de bomberos Conceder licencias de conducir Aprobar la zonificación y uso de la tierra ¿Cuál es la capital de su Estado? La respuesta depende de dónde reside el solicitante Los residentes del Distrito de Columbia Deben contestar que el DC no es Estado Y que no tiene capital Los residentes de los territorios de los Estados Unidos Deben dar el nombre de la capital del territorio Hablaremos más sobre esta pregunta Más adelante en el video ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? Se redactó la Constitución Los padres fundadores redactaron la Constitución ¿En qué consiste el Estado de Derecho, Ley y Orden? Todos deben obedecer la ley Los líderes deben obedecer la ley El gobierno debe obedecer la ley Nadie está por encima de la ley ¿Qué es una enmienda? Un cambio a la Constitución Una adición a la Constitución Nombre una rama o parte del gobierno Congreso Poder Legislativo Presidente Poder Ejecutivo Los Tribunales Poder Judicial ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Nueve ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald J. Trump Donald Trump Trump ¿Cuál es el partido político del presidente actual? Partido Republicano ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? Michael R. Pence Mike Pence Pence ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Nancy Pelosi Pelosi En esta parte del video le mostraremos cómo encontrar los nombres del actual gobernador gobernador de su estado su representante de Estados Unidos sus senadores estatales de Estados Unidos y la capital de su estado Pregunta 43 ¿Quién es el gobernador actual de su estado? ¿Cómo encuentra el nombre del actual gobernador de su estado? Hay muchas fuentes en internet que enumeran los nombres de los gobernadores por estado sin embargo no siempre es posible saber con qué frecuencia se actualizan esas páginas web por esta razón para estar seguro visite siempre el sitio web oficial www.usa.gov diagonal states and territories también puede hacer clic en el enlace en el cuadro de descripción debajo de este video para ir directamente al sitio web cuando llegue a la página verá find your state and territory encuentre su estado y territorio en el menú desplegable a continuación seleccione su estado o territorio por ejemplo si vive en el estado de Mississippi elija Mississippi y haga clic en go ir cuando se desplace hacia abajo verá el nombre del actual gobernador de su estado otro ejemplo si vive en el territorio estadounidense de Guam elija Guam y haga clic en go ir encontrará el nombre del actual gobernador de Guam pregunta 23 de el nombre de su representante a nivel nacional ¿cómo encuentra el nombre de su representante actual de los Estados Unidos? la página web oficial para encontrar el nombre actualizado de su representante de Estados Unidos es www.house.gov cuando esté en la página en el lado derecho de la pantalla verá Find Your Representative encuentre a su representante encuentre a su representante haga clic en el cuadro a continuación e ingrese el código postal de su dirección donde usted vive por ejemplo si su código postal es 82001 ingrese en el cuadro y haga clic en look up buscar o presione entrar a la izquierda a la izquierda a la izquierda de su pantalla verá el nombre de su representante actual de Estados Unidos a la derecha de la pantalla verá un mapa de su distrito congresional a veces cuando ingresa su código postal la computadora mostrará una lista de sus posibles representantes esto se debe a que algunos códigos postales cubren varios distritos recuerde que cada residente de los Estados Unidos tiene solo un representante de los Estados Unidos en este caso para averiguar el nombre de su representante real de Estados Unidos debe ingresar su dirección y ciudad completas en la página que aparece después de ingresar su código postal por ejemplo si su código postal es 35063 entonces ingréselo en el cuadro y haga clic en lookup buscar en este caso observará que tenemos dos posibles representantes de Estados Unidos para averiguar el nombre de su representante de Estados Unidos real debe ingresar su dirección completa aquí y presionar enter ahora tiene el nombre de su representante de Estados Unidos a la izquierda y también el mapa de su distrito congresional a la derecha la dirección que utilicé en este ejemplo es la de la oficina de correos local pregunta 44 ¿cuál es la capital de su estado? algunas personas se equivocan con esta pregunta porque suponen que la capital de un estado es la ciudad más grande de ese estado o la ciudad más popular del estado esto no siempre es así por ejemplo la capital del estado de Nueva York no es la ciudad de Nueva York es Albany la capital del estado de Florida no es Miami es Tallahassee la capital del estado de Illinois no es Chicago es Springfield la capital del estado de Texas no es Houston es Austin la capital del estado de California no es Los Ángeles es Sacramento ahora se muestra en la pantalla una lista de todos los estados y sus capitales no dude en pausar el video y anotar el nombre de la capital de su estado pregunta 20 nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive ¿cómo encuentra el nombre de los actuales senadores de Estados Unidos de su estado? para averiguar el nombre del senador de Estados Unidos de su estado vaya a la página web oficial www.senate.gov luego seleccione senadores senadores y haga clic en contact contacto en esta página haga clic en choose a state elegir un estado desplácese hacia abajo para encontrar su estado y haga clic en él por ejemplo si vive en el estado de Oklahoma haga clic en Oklahoma en su pantalla ahora puede ver los nombres de sus dos senadores estadounidenses de Oklahoma para esta pregunta el día de su prueba de ciudadanía solo debe decir el nombre de uno de los senadores no los dos este es el final de esta lección esperamos que haya aprendido mucho asegúrese de darle un me gusta al video y compartirlo con su familia y sus amigos gracias por mirarlo